Muy buenos días amigas y amigos de Acústica Noticias, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más, un miércoles más de Amanecer Campirano. Yo soy Elizabeth Figueroa y les doy la bienvenida a este subespacio. En nombre de mi compañero Daniel Mayners y de todos y cada uno de mis compañeros en producción, le damos las gracias por sintonizarnos una vez más con la información más importante del sector agroindustrial a través de los medios que usted ya conoce, yo se los recuerdo. En Canal 13 en Alba Visión, en Facebook Live, en el 1150 AM en la Ciudad de México, 1120 AM en Guadalajara, Jalisco y por supuesto el 600 AM en Monterrey. También le recuerdo que estamos a través de las redes sociales, en Facebook nos puede encontrar como Acústica Noticias, en Twitter como Acústica Informa, Instagram, TikTok y YouTube como Acústica Noticias. También en el Facebook de Amanecer Campirano, por allá también andamos. Le dejan mi Instagram personal aquí abajito para que nos sigamos y nos podamos poner en contacto. Y por supuesto en nuestras páginas web en Acústica Noticias punto com y Acústica Rural punto com para que no se pierda absolutamente nada de la información más importante que aquí le traemos. Y por supuesto que si se perdió alguna de las emisiones de Amanecer Campirano, las encuentra en Spotify y en YouTube. Ahí estamos, claro que sí. Y sin nada más que agregar, nuevamente le doy las gracias por estar con nosotros y aquí comienza su espacio Amanecer Campirano. En las noticias más relevantes del sector, le platico que con el objetivo de promover la producción de oleaginosas en Zacatecas, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural apoyará a productores de la entidad para establecer 1.229 hectáreas de girasol, esto con un monto de mil pesos por hectárea y hasta 20 hectáreas por productor. El representante estatal de agricultura en dicho estado, José María Llamas Caballero, detalló que en Zacatecas se destinará 1.229.750 pesos para beneficiar alrededor de 70 unidades de producción. El apoyo se podrá otorgar a productores de cualquier municipio en la entidad, quienes ya pueden ingresar su solicitud a partir de la fecha y hasta que se agote la suficiencia presupuestal. El recurso económico deberá ser destinado para la adquisición de semilla de girasol para la siembra. Este apoyo se otorga en el marco del proyecto estratégico Atención a la Sequía Agrícola, que considera un plan de atención a oleaginosas, mismo que impulsará la producción de girasol, cártamo, ajonjolí y soya, esto en los estados de San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y por supuesto Zacatecas. Y en otras noticias, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Embajada de Emiratos Árabes Unidos en México anunciaron la celebración del primer Festival Internacional del Dátil, que se llevará a cabo en noviembre próximo en San Luis, Río Colorado, Sonora. Este contribuirá a fortalecer la comercialización de este fruto que se obtiene de la palmera datilera oriunda del sureste de Asia. En reunión de trabajo, el titular de Agricultura, Víctor Villalobos, y el embajador de Emiratos Árabes Unidos en el país, abordaron la posibilidad de establecer un acuerdo para realizar el festival de manera periódica en México. El evento considera conferencias y paneles con investigadores nacionales e internacionales especializados en la producción de dátiles, sala de exhibición de dátiles mexicanos y una visita técnica por plantaciones de este fruto en la zona. En 2021, México produjo 20.349 toneladas de dátiles, de los que exportó 9.680 toneladas con un valor de 43.9 millones de dólares. Los principales municipios productores son San Luis, San Luis, Río Colorado, Sonora y Mexicali, Baja California. Y el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, dio a conocer que para este año se prevé incrementar en 5.411.027 toneladas la producción de alimentos que conforman la canasta básica para cerrar con un volumen de más de 134 millones de toneladas respecto al año anterior. El funcionario federal comentó que se espera cerrar el año con un incremento en la producción de maíz de 2 millones de toneladas adicionales. En cuanto a los 20 productos de la canasta básica incluidos en el PASIC, el titular de Agricultura resaltó que las proyecciones de producción para este año son de un crecimiento de 4.6% en los agrícolas, 2.4% en los pecuarios y 1.7% en pesqueros y acuícolas en comparación con el año anterior. Y el mismo titular de esta dependencia, Víctor Villalobos, anunció que está erradicado el brote de mosca del Mediterráneo detectado el 6 de abril del año pasado en Manzanillo, Colima, en virtud de que las últimas capturas de esta especie fueron registradas el 26 de octubre de 2021. Luego de 11 ciclos biológicos de ausencia de la plaga, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de Senacica concluyó las labores del Dispositivo Nacional de Emergencia, el DNE, puesto en marcha en la entidad para controlar esta plaga. El titular de Agricultura destacó que con estas acciones, el Gobierno de México protege de esta plaga la producción hortofrutícola nacional que se cultiva en 1.9 millones de hectáreas con valor comercial superior a los 189 mil millones de pesos. Subrayó que de no haberse atendido esta amenaza, se pudo haber afectado alrededor de 250 diferentes tipos de cultivos y una superficie que rebasa el 1.900.000 hectáreas de frutas y hortalizas en territorio nacional con repercusiones económicas y sociales. Afirmó que este importante esfuerzo conjunto entre productores, técnicos, agroempresas, asociaciones y autoridades municipales, estatales y federales, fortalece el prestigio y reputación de México en materia sanitaria, el cual es garante de la producción de alimentos del país. Y en otras noticias, el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, entregó el Premio Nacional de Sanidad Vegetal 2022 a los maestros de ciencias Antonio Segura Miranda por la labor científica y José Manuel Valdés Carrasco por el mérito fitosanitario. El reconocimiento de la labor científica se otorgó de manera póstuma debido al fallecimiento este año del maestro en ciencias Antonio Segura Miranda, por lo cual su viuda Tatsuko Kato recibió la presea. El funcionario federal reconoció la valía de los académicos y científicos mexicanos para mantener la sanidad del campo mexicano y destacó que con ello contribuyen a mejorar los ingresos de miles de familias. A punto que para el gobierno de México es un privilegio honrar a nuestros fitosanitaristas y reconocer su ejemplo para la formación de los actuales y futuros entomólogos y fitopatólogos que se suman a este gran esfuerzo de mantener una agricultura sana y productiva. Estas fueron las noticias más relevantes del sector. Yo les recuerdo que todas y cada una de ellas las encuentra en nuestras redes sociales. A continuación para mí es un placer poderles presentar a nuestro primer invitado del día de hoy. Él es el doctor Ramón Trucios Casiano. Él es investigador del INIFAP adscrito al Centro de Investigación Disciplinaria que es Relación Agua-Suelo-Planta-Atmósfera que el día de hoy nos viene a platicar de un tema muy importante para antes que nada los saludo. Muy buenos días doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y mucho gusto por estar con ustedes. El gusto es nuestro doctor porque el día de hoy está aquí regalándonos un poco de su tiempo para hablar acerca de los drones y el papel que juegan precisamente en todo el sector agroindustrial que yo creo es muy importante pero ya usted nos irá platicando un poco más a fondo del tema. Doctor, primero que nada me gustaría comenzar esta entrevista preguntándole pues ¿qué tipos de drones se utilizan para la agricultura pero sobre todo cómo es que se utilizan? ¿Cómo podemos relacionar este tipo de tecnología con el sector primario? Ok, primeramente podríamos dividirlos por el funcionamiento que tuvieran hacia la agricultura y en este caso podríamos sacar dos tipos de drones que dan auxilio a la agricultura. El primero de ellos son los que se dedican a hacer aplicaciones de productos, asperjan los productos químicos, ya sea fertilizantes, pesticidas en el cultivo y hacen una sustitución parcial de algunos implementos agrícolas para poder aplicar este tipo de productos que van hacia el follaje o hacia el suelo. En un segundo sector ya podríamos encontrar los drones que nos dan información del estado que guardan nuestros cultivos. Es decir, estos nos permiten establecer estrategias de vigilancia y monitoreo a través de la generación de información georreferenciada y esto tiene que ver con que se mantenga la ubicación al interior de la parcela y nos permita dar un seguimiento a nuestros cultivos por medio de mapas temáticos. Esas serían las dos divisiones con las que podríamos considerar a los drones. Doctor, y me gustaría más que nos explicara un poco más a fondo sobre la primera cuestión que nos decía que es el uso de aplicaciones de productos químicos. ¿Cómo es el desarrollo de esto? En palabras mucho más simples, ¿cómo es que utilizan los drones para esta aplicación? Correcto. Mira, una de las cuestiones principales de este tipo de drones es que en primera ya no son operados físicamente, es decir, no va alguien tripulando este equipo como son los implementos agrícolas y los podemos utilizar en extensiones mayores sin que se tenga un problema del traslado, ¿sí? Estos drones van a poder trasladarse. La otra es que vamos a tener un uso del agua óptimo porque se van a aplicar en menores cantidades y más concentrados los productos para que se puedan utilizar por las plantas o en dado caso que nosotros estemos atacando alguna maleza, también lo vamos a poder aplicar, ¿sí? Al principio mencionaba yo que sustituyen parcialmente los implementos porque una de las cuestiones que podríamos considerar como desventaja de este tipo de drones es que hay soluciones que van más densas, ¿sí? O que no son totalmente líquidas y que no se pueden aplicar por medio de los aspersores que tienen estos drones. Doctor, perdóneme que lo interrumpa. Si nos permite, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero regresando, ¿nos puede seguir platicando un poco más acerca de estas soluciones y cómo son aplicadas? Con todo gusto. Muchísimas gracias, doctor. Enseguida volvemos aquí a su espacio Amanecer Campirano con mucha más información. No se despegue. Estamos de vuelta aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Muchísimas gracias por seguir con nosotros que seguimos en entrevista con el doctor Ramón Trucíos Casiano. El doctor nos está platicando un poco más acerca de los drones, esta tecnología que vemos por doquier y que la verdad nos ha facilitado la vida en muchísimos aspectos, pero nos está platicando cómo es que la utilizan para la agricultura y, por supuesto, qué ventajas tiene. Doctor, muchas gracias por continuar con nosotros. Antes del corte, nos daba un contexto breve acerca de cómo es que se utilizan los dos tipos de usos que se le dan a los drones en la agricultura y nos estaba platicando específicamente para la aplicación de ciertas sustancias. Nos estaba especificando cuáles sustancias son y por qué se utiliza. ¿Podríamos retomar la idea, por favor? Claro que sí, con todo gusto y nuevamente gracias por esta oportunidad. Bueno, les comentaba yo que existe una parcial sustitución de los equipos de implementos que pueden asperjar productos para el cultivo, ya sea como fertilizantes o como pesticidas, debido a que hay productos que por su densidad no pueden ser aplicados tan fácilmente con las boquillas que traen algunos drones. Entonces, tienen que utilizarse de forma parcial el uso de los drones y nuevamente el uso de los implementos que normalmente se empleaban para estas soluciones. Entonces, cuando podemos utilizar los drones, deben de ser bien específicas las sustancias que se van a utilizar y esto permite un uso óptimo del drone para que no sea un problema el mantenimiento del mismo. Excelente. Y también ahora pasando al otro uso que usted nos daba, doctor, voy a querer volver a este tema del uso de las aplicaciones más adelante, pero me gustaría que ahora nos contara un poco más acerca del segundo uso que se le da, que era para obtener información, que nos platicara un poco más de cuál es la información que se obtiene específicamente y cuál es la diferencia de obtenerla a través de un drone de los sistemas convencionales. Claro que sí. Esa es una de las labores que hemos estado desarrollando mucho en el Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica Agua y Suelo en el CEMIT-RASPA. Va dirigida a dos grandes áreas importantes de la agricultura, el uso del agua y el uso del suelo. En el caso del uso del agua, hemos abundado en la parte de eficiencia en la aplicación del agua, el aplicarla de manera oportuna y el aplicarla en la cantidad oportuna. Y en el caso de suelo, hemos visto la parte de la humedad que tenga el suelo y también los nutrientes que lleguen a tener el suelo para poder ser utilizados por la planta. Estos dos grandes rubros, además de temas importantes como la acumulación de la biomasa en la planta, han sido de los temas que más hemos trabajado. Entonces, para explicar brevemente cómo funciona, cómo capta esa información, se tienen diferentes tipos de cámaras. Y una de las cámaras importantes en el caso de los fenómenos que estudiamos es la cámara multiespectral. Esta tiene un canal de infrarrojo que no es un dominio óptico que tengamos nosotros de manera natural. Es aquella parte del dominio óptico en donde podemos ver incluso el calor que tiene la planta o relacionarlo al vigor de la planta. Qué tan viva esté la planta o, por el otro lado, qué tanto esté afectada por otros fenómenos, ya sea por sequía, ya sea por falta de nutrientes, etc. Entonces, esa parte nosotros, como seres humanos, no la vemos de manera natural. Pero este tipo de cámaras, este tipo de sensores lo pueden captar. Y algo muy importante que no quisiera yo pasar de lado es que los drones nos permiten un punto de vista diferente al que nosotros como agrónomos tenemos cuando vemos el cultivo desde la perspectiva que tenemos, que es a nivel del suelo. Va a llegar el momento, si ponemos un ejemplo, el maíz, en que el maíz va a sobrepasar el campo de visión que nosotros tenemos. Y en cambio el drone tiene una perspectiva diferente, que puede ver fácilmente todo el cultivo y aparte puede ver otras cuestiones que nosotros no podemos ver, como es el infrarrojo. Por medio de estas cámaras se pueden generar o desarrollar o calcular, perdón, los índices de vegetación y estos índices de vegetación relacionarlos a fenómenos que nosotros queramos estudiar o queramos aclarar. Podemos hablar sobre las etapas fenológicas o el desarrollo del cultivo. También el ataque de plagas y enfermedades o también qué tanto tiene de nutrientes nuestro cultivo, principalmente el nitrógeno, que es el nutriente que mayormente utilizan los cultivos agrícolas. Esas serían las cuestiones que nosotros veríamos dentro de los drones. ¿Cuál es la diferencia con el esquema que normalmente utilizaríamos para una percepción remota, como es el uso de imágenes satelitales? Primero que nada tendríamos que diferenciar que son escalas diferentes. Una imagen de satélite, de manera gratuita, claro, podríamos obtenerla con una escala de 10 por 10 metros. En este espacio que estaríamos hablando de 100 metros cuadrados, nosotros llegamos a captar la información de aproximadamente entre 500 y 600 plantas de maíz. No es una sola planta, sino es un grupo de plantas además del suelo. En cambio, por medio de un dron, lo que nosotros podríamos ver son imágenes que en un píxel tendríamos menor a 5 centímetros el píxel y hasta 20 centímetros. Es decir, aquí sí podríamos captar información de la planta y eliminar lo que tenga que ver en el suelo. Entonces, podemos ver que estos dos temas de escala pueden dividir la información que nosotros podemos tener en el caso de un satélite a nivel regional, estatal, nacional o mundial. Y en el caso de un dron, puede ser a nivel local, a nivel de parcela, melga, surco o planta. Son dimensiones distintas y tienen que ver con la escala. Esas serían dos cuestiones importantes que podríamos ver a nivel de los distintos sistemas que captan información remota. Ahora, doctor, con respecto a esto que nos comenta, ¿usted podría decir que, entonces, de acuerdo a las escalas, la imagen satelital ayudaría más para quién exactamente y el dron para quién? O sea, ¿para quién va dirigido cada una de estas formas de obtención de información? Ok. En el caso de la imagen satelital, es una imagen muy pertinente para quienes están administrando módulos de riego, distritos de riego, ¿sí? A nivel nacional, ¿sí? Que se pueden dar un seguimiento y que además tienen una remedición, por ejemplo, en el caso de Sentinel, cada cinco días. O en el caso de Landsat, cada quince días. Y esos serían sistemas gratuitos, ¿no? Existen otros sistemas por medio de percepción remota que nos pueden dar menor tamaño de píxel, pero se tendría que adquirir por medio de un pago de la imagen de satélite. Esos serían los dos casos principales para imagen satelital. En el caso de la imagen del dron, la imagen del dron podríamos denominarlo como una imagen que se obtiene cuando nosotros requerimos esa necesidad. Si nosotros tenemos un problema de una plaga, se puede volar el dron en ese momento y probablemente el satélite no le toque pasar en ese momento en la parcela que estamos analizando o conociendo. Entonces, el vuelo del dron, por decirlo de alguna manera, es en demanda. Es cuando nosotros requerimos la información y le puede servir al productor, al administrador del área agrícola, al que está trabajando dentro del campo para que pueda interpretar la información que se está requiriendo. Y en el caso de investigación, a nosotros nos permite conocer fenómenos como son los que mencionaba, captura de carbono, contenido nutrimental, nitrógeno en planta, así como también el uso eficiente del agua a través del establecimiento de parcelas que nos permita conocer la evapotranspiración del cultivo y por ende conocer también cuánta agua le falta a nuestro cultivo dependiendo tanto del estrés hídrico como incluso el estrés térmico. Es la verdad una materia muy importante que hay que seguir analizando. Ahora, doctor, me gustaría que usted nos dijera, aparte de todo lo que ya nos dijo que se puede obtener, pues, ¿qué beneficios trae el usar los drones en la agricultura? No nada más para los productores, para los investigadores, que si bien ya nos dijo todo lo que se puede obtener y ciertas ventajas que se pueden tener al usar los drones, pues incluso para la agricultura, para los mismos recursos naturales, ¿qué ventajas podría tener los drones? Ok, este, probablemente lo podría yo responder a través de ejemplos en los cuales nosotros ya hemos participado para que se den a conocer información que los drones pueden ver y nosotros podemos hacerlo de manera integral, me refiero a la investigación. una de las cuestiones importantes en donde hemos participado es en conteo de plantas, por ejemplo, en cultivo de agave es muy importante conocer la densidad que tú tienes y el tamaño del agave que tú tienes para poder hacer un uso óptimo de la cosecha y de enviarlo a la casa productora para que se destile el agave. En el caso también de plantaciones no solamente de cultivos anuales sino cultivos frutales, ¿sí? Es importante conocer también el número de individuos pero características como la copa en los árboles, la altura del árbol es cuestión muy importante para el manejador en este caso de la unidad de producción. ¿Sí? Otra cuestión lo que mencionaba yo biomasa es algo muy importante no solamente a nivel de ganancia que le pueda significar al productor sino también si estamos hablando de cuestiones ambientales como la captura del carbono y que ahí la estaríamos fijando por medio de la biomasa o la materia seca que se está almacenando en el cultivo. ¿Sí? Otro aspecto importante que también nos lo da a conocer el dron es la topografía del terreno que es muy importante para el establecimiento del tipo de riego que se va a utilizar ¿Sí? Y no solamente para cuestiones de parcela o del establecimiento dentro de un área agrícola sino también para aquellas zonas de temporal en donde se basan más en la captación del agua de lluvia nos permite conocer la topografía del terreno para poder hacer planeación sobre los abrevaderos el tamaño del abrevadero ¿Sí? La microtopografía es muy importante para algunas zonas diferentes a las áreas en donde estén los distritos de riego y abundando un poquito en la parte de topografía nos permite conocer cuáles son problemas finos de la pendiente que tiene un terreno ya que existen dispositivos dentro de los de los drones que nos permite tener precisiones tanto en ubicación XY como en altitud en Z cercanas al centímetro ¿Sí? Son sistemas RTK que nos permiten dar una buena información sobre la la pendiente que tiene el terreno y de esta manera resolver problemas que tienen que ver con el estancamiento del agua en las parcelas y que permita un libre flujo del agua en las mismas para tener una producción más más estable y sin duda serían algunas de las ideas perdón doctor y sin duda son beneficios insisto no nada más para los productores también para todos los que están en la materia estudiando por supuesto todos los recursos y sin duda alguna también como usted lo dijo ya para el medio ambiente y esperemos que todas estas tecnologías sigan usándose a favor por supuesto no nada más insisto de todos los que trabajan en el sector sino también de nuestro planeta doctor yo le agradezco muchísimo su tiempo que haya platicado un poco más con nosotros acerca de este tema y vamos a seguir muy al pendiente de todo lo que el CENID esté realizando en cuestión de tecnologías muchísimas gracias doctor él fue el doctor Ramón Trucillos Casiano él es investigador del INIFAP específicamente del CENID Raspa y nos habló un poco más del uso de drones en la agricultura nosotros vamos a una breve pausa pero enseguida volvemos aquí a su espacio Amanecer Campirano ya regresamos aquí a su programa Amanecer Campirano por Acústica Noticias con mucha mucha más información y si usted no ha desayunado par bien la oreja porque yo le traigo una recomendación que estoy segura le va a gustar la verdad es que no a todos les gusta el sabor de este alimento a mí sí hay muchas formas en que lo podemos consumir pero estoy segura que después que escuche todos sus beneficios le va a gustar por lo menos tantito yo le quiero hablar acerca del betabel vamos a comenzar platicando que se cree que el origen del betabel se remonta a la edad de piedra en el norte de África y que creció de manera silvestre a lo largo de las costas de Asia y Europa también es conocido como remolacha y el betabel es un tubérculo comestible de color púrpura intenso un color muy bonito y prefiere los climas fríos para su desarrollo y es que en México puede cosecharse durante todo el año pertenece a la familia de las amarantáceas y el betabel posee un sabor muy dulce que se aprovecha para la obtención de azúcar y su pulpa para colorantes esta hortaliza puede consumirse cruda o cocida de muchas maneras en jugos licuados de ensaladas postres en fin de acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura hace unos años se registró en México una producción de alrededor de 17 mil toneladas de betabel cuyo mayor productor fue el estado de Puebla al respecto es importante mencionar que este producto se exporta principalmente a Estados Unidos como muchos de nuestros productos el color del betabel se debe a la betacianina una sustancia que contribuye a la prevención del cáncer las propiedades medicinales de este tubérculo ayudan a combatir la hipertensión arterial el estreñimiento enfermedades sanguíneas debilidad de los huesos entre muchos otros males entre sus componentes están el nitrato que al metabolizarse promueve una mayor vasodilatación lo que permite nutrir y oxigenar los músculos también tiene betaina una sustancia que reduce la fatiga muscular ayuda a aumentar la fuerza y a disminuir la acción inflamatoria de los músculos también tiene riboflavina yo estoy segura que usted ha escuchado acerca de la riboflavina porque incluso aquí le hemos hablado de ella esto es la vitamina B2 junto con la niacina y vitamina B3 las cuales promueven la energía de nuestro cuerpo asimismo el betabel es un alimento ideal para los deportistas pues sus propiedades demostraron que ayuda a mejorar el rendimiento de 5 a 10% y que los músculos se recuperan hasta en un 10% más rápido y aumenta la fuerza en un 16% y como ya se lo dije combate la inflamación entre otros usos del betabel se emplea también en la industria alimentaria como colorantes como ya se lo decía y es que debido a sus múltiples beneficios pues le invitamos a que lo consuma a través de distintas presentaciones insisto yo estoy segura que a muchos no les gusta porque a veces tiene un sabor como pues tal vez un poco fuerte la verdad si es un poco fuerte pero como ya lo escucho sus beneficios son muchísimos si usted es deportista yo le invito a que lo consuma puede consumirlo en jugo puede consumirlo en ensaladas rallado que además en muchas dietas también se lo recomiendan como colación lo puede comer entre comidas y no pasa nada porque por sus múltiples vitaminas y además sus bajas calorías pues no le va a subir de peso es muy recomendado insisto para estas dietas y si usted practica algún tipo de deporte pues ya lo escuchó puede consumirlo y le va a ayudar bastante yo conocí alguna vez a una persona que se tomaba todos los días su jugo de betabel con zanahoria la zanahoria como ya se lo hemos dicho hay que tener también mucho cuidado con ella porque es una verdura muy dulce pero esta persona lo consumía quedó embarazada esta chica y le ayudó bastante bastante el consumir sus jugos su nutriólogo se lo recetaba bastante para el embarazo entonces si usted mujer está embarazada o está pensando quedar embarazada ya lo escuchó también el betabel le puede ayudar bastante y que además ayuda a nuestra sangre también ese es un punto muy importante porque a veces sufrimos ciertas anomalías puede ser anemia y este tipo de alimentos nos puede ayudar muchísimo a continuación yo le quiero presentar como todos los miércoles a Iván Gómez Iván forma parte del equipo de Comepesca y siempre nos viene a hablar acerca de temas muy importantes acerca de la pesca y la acuacultura en nuestro país el día de hoy Iván viene a platicarnos de un tema muy importante y que le invito que preste atención si usted es comercializador de pescados y mariscos o si a usted le gusta mucho y suele consumirlos yo le invito a que se quede para que escuche la información que Iván nos trae el día de hoy muy importante pero antes que nada lo saludo Iván muy buenos días muchas gracias por estar con nosotros una semana más y te cedo este espacio Elizabeth como todos los miércoles pues es un gusto estar aquí contigo y con tu equipo y bueno hoy les voy a platicar de la sustitución de especies de pescados y mariscos la sustitución de especies es otro de los grandes problemas que afectan a la pesca y a la acuicultura en el mundo y bueno México no es la excepción esta es una práctica fraudulenta en la que al consumidor se le vende un pescado o marisco que generalmente es de un valor económico bajo haciéndolo pasar por otro que generalmente es de mayor costo digo generalmente porque puede ser que la sustitución sea por un producto de acuicultura y no es que estos productos sean malos es solo que la amplia variedad de especies que ofrece la pesca salvaje pues no puede ser cubierta por la oferta de especies cultivables o bien puede ser también que la sustitución se realice por otra especie similar también se da el caso en el que la sustitución se da por productos importados pero sin importar cuál sea la razón si al cliente se le vende una especie por otra el vendedor está incurriendo en una práctica delictiva y al final no solo pierde el consumidor también pierde la industria las comunidades pesqueras e incluso el ambiente también se ve afectado pero cómo es que afecta este tipo de prácticas a la industria y a la sostenibilidad bueno primero hablaremos de la industria algo de lo que nos hemos percatado en Comepesca es de que la gente tiene la creencia de que los pescados y mariscos son productos muy costosos en comparación con productos de la canasta básica u otro tipo de proteínas y este es un factor determinante a la hora de consumirlos lo cual sumado al desconocimiento de la gran cantidad de especies mexicanas que existen hacen que algunos comerciantes en el intento de obtener una mayor ganancia hagan la sustitución además este problema se ve agudizado por el hecho de que es prácticamente imposible al menos para el consumidor que no está nacido a este tipo de productos reconocer a simple vista dos especies de pescados similares y más aún cuando están parcial o completamente procesadas el impacto de esto es que los comerciantes leales y honestos y a su vez todos los involucrados en la cadena de suministro que están detrás de él no puedan competir con los comerciantes desleales y es en este momento cuando a mí me gustaría resaltar que gran parte de los productores pesqueros y acuícolas honestos tienden a malbaratar su producto con tal de seguir siendo competitivos o incluso con tal de permanecer en el mercado lo cual evidentemente es algo muy grave en cuanto a la sostenibilidad esta se ve afectada por el hecho de que existe una marcada preferencia por cierto tipo de productos lo cual pues está relacionado con lo que ya hemos comentado pero también con la parte cultural el consumidor mexicano por ejemplo tiene predilección por pescados y mariscos como el huachinango el camarón el robalo el atún y el mero por mencionar algunos en este caso el incentivo para el comerciante es leal es el mismo obtener una mayor ganancia aprovechándose de esta preferencia ya que estos productos generalmente son de mayor valor económico sin embargo al ser los más demandados en ocasiones también son los más capturados cuando estos se agotan o escasean los comerciantes tienden a sustituirlos por especies similares esto genera en el consumidor la falsa percepción de que esas especies predilectas son abundantes ya que nunca escasean produciendo a su vez una demanda que refuerza la práctica de la sustitución y que además en mi opinión desanima al consumidor de adquirir especies alternativas y no nos olvidemos del consumidor ya que en este caso su bolsillo es el más afectado por dos posibles situaciones una que es la más obvia que es la que ya hemos comentado que es adquirir un producto de bajo valor a un alto precio y la segunda quizás es la menos obvia pero también la más difundida y es que existe un proceso llamado glaseado también se le llama glaseo o glazing en inglés que consiste básicamente en cubrir los productos con una capa de agua y posteriormente congelarlos esto se hace comúnmente en la industria para evitar la deshidratación y la oxidación del producto por efecto de la congelación el glaseo se maneja en porcentaje es decir cuánto del peso del producto corresponde a hielo y aunque no hay una norma en México que regule esta práctica lo normalmente aceptado es un glaseo de hasta el 10% del peso neto del producto en el caso de los productos importados algunos llegan a nuestro país con porcentajes excesivamente elevados entonces cuando son descongelados el consumidor se da cuenta que de su compra la mitad del peso era hielo esto no es un ejemplo es un caso real que salió a la luz en redes sociales en el que una chica compró medio kilogramo de camarón y al pesarlo ya descongelado el camarón peso menos de la mitad de lo que es el empaque lamentablemente esta situación pues es muy frecuente y el consumidor muchas veces no se da cuenta cuando los productos son importados y no están certificados existe una alta probabilidad de que el glaseo sea elevado entonces cuando se realiza la sustitución por especies importadas y no certificadas el consumidor paga doble y bueno en México Oceana realiza frecuentemente estudios en los que mediante pruebas de ADN ha identificado esta práctica en varias ciudades del país entre ellas Guadalajara Nuevo León Mérida Ciudad de México y Ensenada tanto en pescaderías como en restaurantes e identificaron que las especies que son más sustituidas son el marlín el guachinango la curvina la lobina la dorada el mero el enguado el robalo y el jurel y en algunos casos se detectó que tanto el robalo la cabrilla el mero y el guachinango son las especies más sustituidas por otras especies como la tilapia y el basa y de aquí nace la importancia de que el consumidor desarrolle una cultura de consumo de pescados basada en información confiable que además comienza a cuestionarse el origen de los productos que consume y es por eso también que en Come Pesca mucho del trabajo de campaña que hacemos es para crear conciencia en el consumidor y también para fomentar el desarrollo de esta cultura alimentaria y para promover prácticas sostenibles en beneficio del ambiente y del consumidor al mismo tiempo que promovemos el desarrollo económico y social de las comunidades involucradas en la pesca y en la acuacultura y bueno como todos los miércoles también quiero invitarlos a que visiten nuestras páginas la de comepesca.com pesca con pesca con futuro.com e ipescado.com donde podrán encontrar a productores y distribuidores de pescados y mariscos sostenibles así como también nuestras redes sociales en donde podrán encontrar recetas y datos interesantes sobre las especies producidas en México y aquí también quiero hacerles una mención especial en nuestra página de pesca con futuro van a encontrar también un listado de todos los chefs que son embajadores del movimiento esta lista de embajadores es porque son chefs que se han comprometido con el movimiento de sostenibilidad por lo que en sus restaurantes podrán encontrar productos sostenibles y también bueno todas las especies son mexicanas excelente Iván oye es que la verdad ahorita que pláticas esto yo sí hacía mis gestos para que los muchachos en producción me vieran porque a mí sí me ha pasado bueno a mi verdad a mi mamá sí nos ha pasado que vamos justo a comprar pescado y pesa cierta cantidad y llegas a la casa y dices ¿qué pasó? o sea de verdad esto era un kilo dos kilos no parece lo pesamos ahora en la báscula de casa y sí resulta que era mucho menos ahora entiendo por qué ahora que lo dices entiendo por qué qué era lo que pasaba así es sí es correcto Elizabeth si lo mejor es que aquí en este caso pues busquemos lugares de venta donde seamos que esta práctica no es tan común o que tienen porcentajes de glaseo muy bajos exactamente Iván pues como cada semana yo te agradezco muchísimo tu tiempo y nos estaremos viendo por acá el próximo miércoles perfecto claro que sí Elizabeth gracias gracias a ti Iván cuídate muchísimo él es Iván Gómez y forma parte del equipo de Come Pesca y ya lo escuchó por favor ponga muchísima atención dónde compra cuánto compra y qué compra en cuestión de pescados y mariscos nosotros vamos a una breve pausa comercial pero enseguida volvemos aquí con Amanecer Campirano estamos de vuelta aquí en su programa Amanecer Campirano por Acústica Noticias muchísimas gracias por seguir con nosotros y haga sus maletas porque el día de hoy lo voy a llevar a un pueblito mágico precioso en el estado de Querétaro yo estoy segura que muchos mexicanos ya lo conocen otros tantos no pero vale muchísimo la pena de verdad en cualquier ratito que usted tenga o si está planeando algunas vacaciones yo le invito a que conozca este lugar que es precioso como todo el estado de Querétaro en general pero este lugar en específico no por nada es un pueblito mágico hoy vamos a platicar acerca de Amealco de Bonfil pues como ya se lo decía Amealco es un bello pueblito mágico no cualquier pueblito sino un pueblito mágico del estado de Querétaro y es una población fundada desde 1538 es decir en el siglo XVII se localiza al extremo sur de su estado y mide tan solo 682 kilómetros cuadrados limita con los municipios de San Juan del Río al noreste y con Huimilpan al suroeste así como los estados de México al suroeste y Michoacán al suroeste desde 1985 por acuerdo del Congreso del Estado el municipio lleva agregado el nombre de Bonfil en homenaje a Alfredo Bonfil quien fue líder campesino a nivel nacional y ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería la Villa de Amealco estaba sujeta a la jurisdicción de San Jerónimo Aculco y en el edificio donde actualmente ocupa la presidencia municipal es del siglo XVIII y originalmente era una casa habitación construida principalmente con muros de piedra le cuento que el municipio de Amealco cuenta con parajes boscosos cubiertos de encinos o llameles madroños y pinos mientras que en una escasa región al norte del municipio se encuentran granjeros y algunas plantas cactáceas el maíz aquí se cultiva en abundancia gracias a suelos muy fértiles en el sureste además se produce frijol haba trigo cebada y avena forrajera en frutas hay manzano ciruela pera y duraznos en huertos familiares para el autoconsumo normalmente ya que principalmente la agricultura está dirigida como ya se lo dije al autoconsumo surgió una nueva forma de hacer agricultura respetando el medio ambiente sustentable y vinculada con la producción de alimentos más sanos que es algo de lo que ya hemos venido platicando en las distintas emisiones esta nueva forma de agricultura es conocida como agricultura orgánica en su propuesta se orienta hacia el aprovechamiento del potencial de la agroecología y el rescate de tecnologías tradicionales como eje impulsor del desarrollo rural le platico le platico que a partir del 11 de octubre de 2018 Amealco fue declarado pueblito mágico y esto por muchas razones primero hablemos que su cocina prehispánica es deseada por muchos y lo más popular de aquí es la barbacoa de borrego las carnitas el consomé las tostadas de arriero el mole de guajolote que es un platillo típico amicalquense que todos los martes lo encuentra en el municipio y también hay pulque aguamiel que son bebidas típicas de este lugar también se elaboran como en la mayoría de partes de Querétaro vinos frutales y dulces cristalizados aquí también la compra de artesanías es muy conocida ¿por qué? porque yo estoy segura que ha visto muñecas artesanales por lo menos en internet yo estoy segura que las ha visto y es que estas son patrimonio cultural intangible de Querétaro las encuentro en todo Querétaro pero aquí en específico son muchísimo más conocidas y es que son criadas por mujeres otomíes confeccionadas con tela de popelina y coloridos listones su producción artesanal puede tardar de uno o dos días para las piezas chiquitas y hasta seis días para las más grandes hablando de esto aquí existe un museo de la muñeca donde se exhiben estas obras de arte donde también puede admirar muñecas de 18 estados de la república pero aquí no nada más podemos visitar el museo de la muñeca no 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 también hay un lugar que se llama la muralla aquí se encuentra el primer hotel temático de México en sus amplias áreas verdes se recrean escenas de la revolución mexicana con vestimenta canciones de la época y fogatas y es que a Mealco se distingue por su arquitectura y entre los edificios más visitados se encuentra el templo de Santa María Mealco uno de los más grandes y bellos de todo el estado su fachada y retablos son de estilo neoclásico y de belleza impresionante y cuenta con una campana llamada consagrada también está el cuisillo si usted es amante de las zonas arqueológicas este es el lugar preciso pues es una zona arqueológica que se ubica en el Cerro del Gallo en San Ildefonso Tultepec el santuario de la preciosa sangre de Cristo es otro lugar que usted puede visitar y data de los siglos 16 o 17 aproximadamente y se venera a un Cristo llamado la preciosa sangre de Cristo esta imagen para muchas personas resulta ser muy milagrosa y se le conoce como el abogado del buen temporal y el santo protector de las mujeres próximas a dar a luz y una de las majestuosidades que están en este bello municipio es la cascada de la concepción ubicada sobre la carretera Aculco-Amealco a 10 kilómetros de la cabecera municipal en un paisaje rocoso que resalta entre una barranca y una hermosa cascada que se nutre de las aguas de la presa Añadó y corre sobre una calzada de columnas basálticas en verano el caudal hace de esta caída algo realmente impresionante que puede alcanzar hasta los 25 metros de altura imagínese usted ya estamos en verano ya estamos en la época en la que usted puede visitar esta cascada y todo lo que Amealco tiene para ofrecernos no está tan lejos de la Ciudad de México no se hace tanto tiempo y si usted vive en el Estado de México pues es menos tiempo todavía si usted puede visite Amealco porque de verdad no se va a arrepentir además acuérdese que usted y yo tenemos ese compromiso de visitar cuantos pueblitos mágicos del país podamos este año porque insisto hay que conocer primero nuestro país para conocer otros lugares porque créame es hermoso le hemos traído muchas recomendaciones y esta de verdad vale muchísimo la pena así que en cualquier momento vamos a darnos una escapadita a Amealco de Bonfil a continuación yo quiero hablarle acerca de un animalito muy particular en nuestra sección ¿sabías qué? el día de hoy yo le quiero platicar acerca de la abeja melipona hemos platicado y le hemos dado muchas noticias acerca de lo que se está realizando para protegerla pero usted dirá bueno pues ¿qué es la abeja melipona? bueno pues a eso vamos el día de hoy la abeja melipona es una especie de abeja sin aguijón que cultivaban los pueblos que cultivaban los pueblos mayas desde hace cientos de años y la denominan abeja sagrada maya por las propiedades curativas que tiene su miel tal es la importancia de las abejas que los mayas en la época prehispánica realizaban en su honor entre 4 y 6 ceremonias al año imagínese la principal característica de la abeja melipona insisto es que no tiene aguijón pero para defender su colonia muerde todo aquello que representa una amenaza se aferran de tal manera que mueren durante el combate imagínese y dentro de los productos que esta abejita produce se encuentran la miel el polen la cera el propóleo además de su valioso servicio como polinizadoras que creo yo es de lo más importante una colmena de melipona produce el litro y medio de miel al año su proceso de producción es un poco más tardado en comparación con el de las abejas europeas que producen hasta 30 litros de miel en un año a pesar de que la producción de miel es menor esta es mucho más beneficiosa que la miel de otras abejas ya que sus propiedades medicinales ayudan al sistema inmunológico además de utilizarse para curar para curar dolencias heridas quemaduras y enfermedades en la rama cosmética también es muy muy apreciada pues es utilizada para crear productos como jabones cremas y talcos el polen de las abejas meliponas tiene un valor proteínico 50% mayor que el del resto de las abejas por otra parte se sabe del uso de abejas sin aguijón como polinizadoras de los siguientes cultivos escuche con atención del achiote del aguacate café calabaza chayote chile habanero mango pepino sandía tomate entre muchos otros si usted es productor de este tipo de cultivos pues tenga también mucho cuidado con estas abejitas porque nada más están haciendo su labor como polinizadoras y mediante su servicio insisto como polinizadoras esta abeja contribuye a obtener mayores rendimientos en la producción de frutos semillas y hortalizas tales como son el achiote insisto el aguacate el café la calabaza el chayote le repito que el pepino la sandía y el tomate presten mucha atención a esto y por último le dejo el dato que usted sabía que las abejas meliponas y su miel eran objeto de pago tributario tanto antes como después de la llegada de los españoles como le quedó el ojo la verdad es que conozco mucha gente que todavía le tiene miedo a las abejas las ve y huye incluso las quiere matar pero hemos platicado mucho de su importancia hace algunos meses daban la noticia de que cada vez se está reduciendo más la población de abejas cualquier tipo de abeja y es una situación preocupante porque no nada más es que producen miel no nada más es que producen este tipo de productos como la miel el polen también la cera sino que su papel como polinizadoras es muy importante en por supuesto todo el ciclo del medio ambiente hay que tener mucho mucho cuidado con ellas no las mate por favor porque pues nada más están haciendo su labor y si usted puede mejor no se deje picar para que no se mueran las abejitas vámonos a un breve resumen de las noticias más importantes del sector le platico que con el objetivo de promover la producción de oleaginosas en Zacatecas la Secretaría de Agricultura apoyará a productores de la entidad para establecer 1.229 hectáreas de girasol con un monto de mil pesos por hectárea y hasta 20 hectáreas por productor el representante estatal de agricultura en la entidad José María Llamas Caballero detalló que en Zacatecas se destinará 1.229.750 pesos para beneficiar alrededor de 70 unidades de producción y la Secretaría de Agricultura y la Embajada de Emiratos Árabes Unidos en México anunciaron la celebración del primer festival internacional del dátil que se llevará a cabo en noviembre próximo en San Luis Río Colorado Sonora que contribuirá a fortalecer la comercialización de este fruto que se obtiene de la palmera dátilera oriunda del sureste de Asia en reunión de trabajo el titular de agricultura Víctor Villalobos y el embajador de Emiratos Árabes Unidos en el país abordaron la posibilidad de establecer un acuerdo para realizar el festival de manera periódica en México y el secretario de agricultura Víctor Villalobos dio a conocer que para este año se prevé incrementar en 5.411.027 toneladas la producción de alimentos que conforman la canasta básica para cerrar con un volumen de 134.883.896 toneladas respecto al año anterior impulsado por la entrega de fertilizante gratuito a productores de pequeña escala y una disminución en el precio del insumo en los mercados el funcionario federal comentó que se espera cerrar el año con un incremento en la producción de maíz de 2 millones de toneladas adicionales y este mismo titular el titular de agricultura anunció que está erradicado el brote de mosca del Mediterráneo detectado el 6 de abril del año pasado en Manzanillo, Colima en virtud de que las últimas capturas de esta especie fueron registradas el 26 de octubre de 2021 estas fueron las noticias más relevantes del sector les recuerdo que cada una de ellas las encuentra en nuestras redes sociales y en nuestra página web yo soy Elizabeth Sigueroa y el nombre de mi compañero Daniel Mayners y de todos y cada uno de mis compañeros allá en producción le damos las gracias por habernos sintonizado en una emisión más de este su programa Amanecer Campirano insisto por Acústica Noticias le deseamos que tenga un excelente día que desayune muy muy rico y si usted nos lo permite por acá nos estaremos viendo el próximo viernes que desayune que desayune que desayune ¡Gracias!